... Domingo por la mañana y como le habíamos prometido Estamos para ver la segunda parte de la fiesta de la Fortinera El reconocimiento a José Álvarez Ahí veíamos 10 vaquillonas con cuero Que el amigo Armando Calvo había asado en forma espectacular Como es su costumbre, más de mil lleva asada La gente que entraba a la Fortinera Y por supuesto, el reconocimiento, el homenaje a este hombre El negro, José Álvarez Te lo mereces, negro Nos presentamos en sociedad Y ya estamos Gineteando y por el rural Y cumpliendo el sueño de José Hoy, bueno, el sol brilla La gente te acompaña Un día muy emocionante para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí Agradezco a Gineteando que haya estado con nosotros La gente que conoció a José Los amigos que hayan estado acompañándonos a nosotros En este día Que está cargado de emociones Que está cargado de emociones Que es una carga, sino una responsabilidad Que te gusta No, más vale que sí Yo estoy orgulloso de seguir haciendo lo que había empezado mi viejo Que lo había dejado hace tiempo y lo volvió a empezar No tuvo tiempo para terminarlo Entonces lo estamos tratando de terminar nosotros Y lo único que tengo para decir es agradecerle a toda la gente que vino A ustedes que nos acompañan Y a todos los amigos de la familia, ¿no? Nada más que eso Lo que pasa que, bueno, esta era... Esto era un proyecto de José En el momento que él quería inaugurar el Aras Con una Gineteada Y traerlo al chaqueño Bueno, lo que él no pudo hacer Que le quedó en el camino Estamos nosotros para hacerlo Realmente se pasó un momento bárbaro Fue un show espectacular Y, bueno, esperemos que el año que viene vuelva a estar Otra vez con nosotros, ¿no? Seguramente que sí Toda esa gente que a lo mejor por una razón u otra No pudo llegar hoy aquí Alar a la Fortinera Va a ver que es un lugar muy, pero muy lindo Con todas las comodidades Un hermoso campo de Gineteada Para disfrutar Acuérdese Todos los años El homenaje a José Álvarez Aquí en la Fortinera Y hoy lo vive en Gineteando Y por el Rural Ahí está Pedrito Leite El negro Margariche Y, claro, tiene la mano quebrada Pero es por ahora que tiene la mano quebrada Pedro Leite No vaya a pensar mal, ¿eh? Y ahí está el negro Omar Rosas Atándose las espuelas Porque ya comenzaba La rueda Categoría Grupa Ahí está Omar Rosas Ya está enorquetado Mientras usted nos llama 0222-224-43-3782 Y participa del sorteo del Mati Bombilla de Plata De José María Cuenca Y el programa Gineteando ¡Qué bárbaro! Mire, qué manera de Ginetear Este negro Omar Rosas Que usted ya sabe El 6 de mayo Tiene su fiesta En Roque Pérez Es la fiesta De Roque Pérez Ahí está Por supuesto El negro Y este es Walter Otegi Ahí vino El enganchón a la panza Y se las pone en la paleta Se entra A enojar la reservada Y se viene Derechito a la cámara Y va muy bien sentado Atrás de la grupa Hasta que entra Alfredito Ramos Y se queda con el hombre en brazos Ya el domingo Apadrinaban Este Nada más ni nada menos Que Alfredo Ramos Y Carlito Real Ahí está el mate Llámenos 0222-244-43-3782 O a Gineteando Arroba El Rural Punto com Y a los que Llamen al correo electrónico Dos veces lo vamos a anotar Ahí está Doble el sorteo Porque da trabajo No ponerse a escribir Y el sallero Ahí estaba entonces Fabio Ferreiro El hombre que va A representar A A la provincia De Perdón A Capital Federal En la fiesta Del Palacio San José Este Jorge Aristegui Ahí está El múltiple campeón Miren Que jineteada Ni lo mueve Ahí está Jorge Raúl Aristegui Cuando entra Alfredo Ramos Y se queda Con el hombre En brazos Miren que lindo Petizo Tordillo Es muy lindo Petizo Cuando vemos A José El Vasco Otegui No le gustaba Listo para salir Reven que cruzado Vino el Chirlo Y allá arrancó Ahí está Mirá Es El Jorge López Y acá ustedes ven Reservados Muy muy conocidos Como esta yegua Que es la comadreja Del centro tradicionalista Yacucho Como veíamos También reservado Anterior De Carlitos Domínguez Y este Que vemos Ahora Es Pablito Monti Ahí está Mire Que rueda Categoría Grupa Lástima Media hora Pero bueno Vamos a tratar De mostrarle Lo mejor De lo que se vivía En la fiesta De la Fortinera En el homenaje A José Álvarez Ahí están Los muchachos Que apadrinaban Ahí está El público Expectante Ver lo que pasaba Y usted sabe Que las grandes fiestas Están aquí En Gineteando Y por el Rural La historia Nos convoca Martes Primero de Mayo 150 años Del pronunciamiento De Urquiza En el Palacio San José Departamento Uruguay Entre Ríos Rueda Categoría Crines Rueda Bastos Con Encimera Desafío Interprovincial Capataz Oscar Viganoni Animan Lito Pascualín Y Tapechaná La presencia De Gineteando Con Cacho Levesma Dirección General Tito Preitz Y Jorge Gai Domingo 6 de Mayo En San Antonio De Areco En el Parque Criollo La fiesta De Parando Rodeo Con 50 tropillas Entabladas Gran Gineteada Anima Jorge Torres Y el Pampa Cruz Organiza Coco Ayala La fiesta Que se suspendiera 14 y 15 de Abril Va el próximo Domingo 6 de Mayo Y bueno Tito Llegó el día El campo de Ginetea La Fortinera Ya es una realidad Y bueno Contento seguramente Por todo el esfuerzo Hecho hoy Da su fruto Si está todo lindo Pero lástima Que el que creó esto No está Que fue José Álvarez Que va a decir Pero hubiese querido Que hubiese estado Bueno Que a lo mejor Hubiese salido mucho mejor Pero creo que A pesar de todo Del tiempo Y todo La gente cumplió Todo Va saliendo bien Cacho Así que Le agradezco a todos Porque Esto es el esfuerzo De muchos Vamos a A recopilar Todo lo bueno De esto Para agregarles Otras cosas Para que salga Bien siempre Cacho Muy bien Tito monte a caballo Y a laburar el campo Porque para eso está Muchas gracias Hasta luego Cacho Saludos a todos Muy bien Ahí está El Tito Consentino Un artífice Junto a la familia Álvarez De toda esta fiesta Y nosotros La seguimos viviendo Categoría Basto y Encimera Aquí en Gineteando Y por el rural Y ahí lo vemos A José Pratula Que en esta oportunidad Va a montar Por el negro Que se había golpeado Omar Rosa Estaba golpeado No podía montar Entonces Miren lo que son Las casualidades O las causalidades Cuando tiene que suceder algo Ahí estaba Este Montando El loco Pratula Por el amigo Que estaba Lastimado Observen Que buena Gineteada Ahí estaban Entrar los apadrinadores Y tarea cumplida Lástima que hasta ahí Va todo lindo Todo sonrisa Todo felicidad Y esto tiene un final Bastante triste Después Pero Ya se va a enterar Ahí está Carlitos Valda Ahí lo vemos Al chico del Cacharí Que grande Los chicos de Cacharí Que están trabajando fuerte Para la fiesta De Lombude Ahí está Carlitos Valda Muy buena Gineteada 02224 433782 Siga llamando Siga participando Del sorteo del mate Que se sortea Con la jugada Lotería Nacional El último La última jugada Del mes de mayo Creo que es el último Sábado de mayo Por Lotería Nacional Este Ustedes pueden llevarse El mate Sotelo Sarcia Mire que Gineteada Que espectáculo Ahí entra Carlitos Reales Se queda con el hombre En brazos El próximo Que vamos a ver Alejandro Fernández Saludamos a Estela Horacio Rosana Gerardo La Negra Y al Gecho El zorro Toledo Y Aldo Gonzalía Alejandro Fernández Al estilo De Gineteando Y por el rural Y también aprovechamos Para saludar A A Mayalén Amondaray Es de Babio Partido de Magdalena La chiquilina Que canta Y que ve siempre El programa Gineteando Tenemos su foto De recuerdo Nuestro cariño Para vos Para toda tu familia Amondaray Un gran tradicionalista Y un gran tradicionalista Ya de los Pau de Babio Y este que vemos ahora Ahí está En el revoleo Se viene al suelo Y lo vuelve a sacar Es el Fabio Ferreiro Que en la fiesta del Tito Prey En el mes de agosto Hace junta Con José Zapata Está defendiendo los colores De Capital Federal Ahí está Entra Alfredito Ramos Se queda con el hombre En brazos Y este que vemos ahora Es Hernán Mañarelli Ahí está El Hernán Mañarelli Ahí lo vemos Mirá Castigando Cruzado Ahí se queda Corcoviando el tordillo Y le decimos Ya que hablamos De la fiesta De Tito Prey Que José Zapata Se le va a sentar Al invicto Toro El palomo De este gran amigo Que es don José Casete De Federal Entre Ríos El público Y por supuesto Ya vemos Como Este Belinsoni Está preparándose Para salir Ahí está Le apretando Las hinches Y ya se va Se va Belinsoni Y ahí lo vemos Castigando un lado Y al otro Y allá va Y se vino Al suelo Belinsoni Al estilo De Gineteando Y por el rural Ahí está El vuelo Razante La gente De Ensenada Que lo aplaudía Y vamos a charlar Con un amigo Que está preocupado Porque tiene Una de las grandes Fiestas del país Y por supuesto Donde van a estar Las cámaras De Gineteando El amigo Belón Y ya tiene fecha Una de las grandes Fiestas de la provincia De Buenos Aires 21 y 22 de julio El aniversario De General Alvear Aquí en la provincia De Buenos Aires Y el hombre responsable Y el hombre responsable Que está Poniendo en el tapete Una de las grandes Fiestas Y poniendo A consideración De todo lo que es El pueblo de Alvear El amigo Belón Bueno, ya está Trabajando fuerte Para que Esa fiesta Siga creciendo Sí, así Cacho Saludo para toda la audiencia Sí, estamos trabajando Hemos cambiado La modalidad Este año Si Dios quiere Vamos a dar 5.100 pesos En premio El día sábado Donde cada tropillero Va a participar Con un jinete Y un caballo elegido Para así Ir al día Domingo 22 Donde cada tropillero Presenta Dos caballos Y dos jinetes Por 10.200 pesos En premio Ah, pero le tiran con todo Sí, en total Somamos 15.300 pesos En premio Que yo creo que Es lo que se merecen Los muchachos Jinetes Y los tropilleros Aparte, bueno El desfile por las calles De la ciudad O sea que Alvear Va a vivir su fiesta Sí, sí Si Dios quiere Vamos a vivir nuevamente Una fiesta como la fue El año pasado Con el apoyo De la municipalidad Y demás autoridades Muy bien Ya sabe Ahí vamos a estar Con las cámaras De jineteando Porque General Alvear Es un pueblo gaucho Y tiene una muy linda fiesta Nosotros seguimos Aquí en Las Flores En el homenaje A José Álvarez Jineteando Y por el rural Domingo 6 de mayo En Estancia San Manuel Distrito Diego López Federal Entre Ríos Quinto encuentro De tradición y coraje Diez tropillas Categorías crines Y bastos Cien montas Diez reservados A la final Monta especial Del campeón argentino Juan Carlos Acosta En la chusa De Predolini Animan Miguel Gómez Y Daniel Fassi Coordinación General José Carlos Predolini Y Manuel Guerra 18 y 19 de agosto Mojones Sur Primero Villa Guay Entre Ríos Dos días de jineteada Y folclore 150 montas Jinetes de Entre Ríos Santa Fe Córdoba La Pampa Buenos Aires Corrientes Capital Federal Brasil Uruguay Y Chile 18 y 19 de agosto Los esperamos En Mojones Sur Primero Sábado 21 y domingo 22 de julio General Albert Cumple 132 años Y lo festeja con jineteada En el centro tradicionalista Julio Cuelli El sábado Rueda con Grupa 70 reservados elegidos 5.100 pesos en premio El domingo Bastos y Encimera 70 tropillas 140 reservados 10.200 pesos en premio 21 y 22 de julio General Alvear Provincia de Buenos Aires Los hombres que le ponen El relato La picardía Que entretienen a la gente Desde este mangrullo Que hay que subir Hasta ahí arriba Y por primera vez Lo vemos al Gucci Mirá que lindo ¿Cómo andás Gucci? Bien La verdad Una alegría tremenda Estar compartiendo Y de vuelta con vos Y de vuelta Bueno Vos sabés Con este legendario Amigo que le dio Un poco de brillo A nuestras fiestas En nuestra provincia Y también en Mendoza Para mí es un alegrón tremendo Y Mario Scurria ¿Para qué? Si viene brillando ya ¿No es cierto? Así que bueno Aquí estamos En este homenaje A José Álvarez Compartiendo con estos amigos Y con toda la gente Que le va a poner el calor A esta fiesta linda ¿No? Lo de lindo Es porque hayas venido No se va a creer que sos lindo ¿Cómo andás Jorge? Bien Porque en una fiesta como esta De compartir con excelentes Colegas profesionales Te llena el corazón Y el sentimiento De una cosita Que te da cierta picazón Alegre Feliz Y contento también Porque te calentás las manos Con el apretón franco Y gaucho De mucha gente Que hace tiempo Que no te encontrás Lindo Mario Mario ¿Cómo andás hermano? Bien Gracias Contento de haber sido convocado Te imaginas Por esta fiesta Por Cancentino Y este homenaje A don Álvarez Entonces a su familia A agradecimiento Por haberme convocado Y bueno La alegría de tenerte a vos De tenerte a estos compañeros Que vamos a compartir Este mangrullo Que seguramente Ya lo van a ver Bastante alto Pero bueno Todavía alcanzamos A subirlo Muy bien Nosotros seguimos aquí Desde la Fortinera Las Flores Provincia de Buenos Aires El homenaje A José Álvarez Gineteando Y por el Rural Gineteando Arroba El Rural Punto com Comuníquese con nosotros Participe del sorteo Del mate Y denos su opinión De todo lo que vive Todas las semanas Aquí en Gineteando Y en el Canal Rural Este es Amadeo Benavides Porque continuaba La rueda Categoría Bastos y Encimera Ahí vemos Como lo va Espoileando Se queda Corcoviando En una baldosa Lo acarrea Un poquito Se vuelve a acomodar Se va para el costado Se va para adelante Se vuelve a sentar Y ahí está Carlitos Reales Quedándose con el hombre En brazos Y tenemos que agradecerle A Carolina Carolina Álvarez Todo lo que Se ha preocupado Por atendernos Así que bueno Para vos Nuestro Cariño Carolina Enriquito Toranzo Que susto nos pegaste La gata de Gallardo Había quedado enganchado Se lo mostramos Que yegua Que jinete Al estilo de Gineteando Y por el rural Parecía que volaba Por la cabeza De la yegua Pero había quedado Enganchado En el estribo Ahí un susto grande Lo arrastra Por suerte Por suerte Fue unos golpes Y nada más Ahí vemos a La Vasca Ya Impaciente Preparándose Para cerrar la fiesta Con la monta Cuatro espuelas Y ahí lo vemos A José Otegui Su hermano Con el que va a ser La monta enancada 0-2 2-2-4 4-3 3-7-8-2 Siga participando Del mate Mi amigo Claro que sí Ahí está Se sortea Ya le dije La última jugada Del mes de mayo Lotería Nacional Ahí está Otro que ya está Enorquetado Es Jorge López Ahí está Jorjito López Va a venir En enganchón A la panza Y allá vino Otra de las buenas Gineteadas Miren Observen Que espectáculo Muy Muy bueno Lo que realizaron Los jinetes Lo que realizaron Los reservados En esta fiesta Parecía que Sabían que José Que el negro Álvarez Desde el cielo Lo estaba mirando La charla Entre amigos Ahí estaba con el Zoco Con el Tito Con el Tito Y con Julio Y los chiquilines Ahí está Con el chupete Pero ya tiene La gorrita Que le identifica Como tradicionalista La gorrita Y se venía La final Final categoría Grupa Ahí está El Fabio Ferreiro Ahí está Fabio Ferreiro Va a venir El enganchón Lo enganchó Y allá se va Una final Muy muy buena También En categoría Grupa Le recordamos Que Bueno Fabio Ferreiro Y José Zapata Nos van a estar Representando En la fiesta Del Tito Prey Este es Walter Otegi Ahí está Walter Otegi Y José Zapata Se las tiene que ver Mamita querida Con El Palomito Ay Ay Y don José Casete Dice Bueno Por fin Lo va a montar Un jinete De valía Ahí está Este es el Jorge Raúl Aristegui El campeonísimo Ahí está El hombre De Tandil Se queda En brazos Del pampeano Y tarea cumplida Pablito Monti Ahí está Pablo Monti Mirá como se iba Caminando En dos patas El reservado Y allá Se le planta Corcoviara Pablito Monti Ahí vemos A los camarógrafos De jineteando Ahí está El pampeano Entrándole Y quedándose Con el hombre En brazos Ahí está La gente De Pipina Centro tradicionalista El rodeo Y este es El ganador De la final Categoría Grupa Jorge Raúl Aristegui Al estilo De jineteando Y por el rural Queremos Queremos agradecerle Por supuesto A todos los Que colaboraron En esta fiesta Los que organizaron Los que trabajaron En esta fiesta Y que hablar De Elsa Álvarez Facundo Álvarez Carolina Álvarez Leonardo Cosentino Diego Cosentino El Tito Cosentino Teresita Viñales Jorge Viñales A Yanina A Grisel Pablo Lorena El Gulli Roberto El Hugo El Lalo El Chuque Todos Todos Pusieron el alma Pusieron Lo mejor de sí Para que José El Negro Tuviera Esta fiesta Su fiesta La fiesta De la Fortinera Que nace Para quedarse Para que todos los años Tengamos Este encuentro En La ciudad De Las Flores Provincia De Buenos Aires Y en esta final Ahí lo vemos A José López Observen Como lamentablemente Castiga El brazo Contra el suelo Se le quiebra La mano Ahí está Ven Y es lo que sucede Pero Por suerte Bueno Ya Josécito López Está en su casa Está bien Enyesado Operado Y de aquí José Te mandamos Nuestro Nuestro saludo Este es Carlitos Valda Ahí está Carlitos Valda Ahí lo vemos En forma Espectacular Esta era la final Categoría Bastos Con Encimera El próximo Que vamos a ver Ahí está José Luis Pratula La recordamos Montaba Por Por el amigo Por Por el negro El negro Mar Rosa Ahí está El reservado Y está listo Para salir Corrió el atador Y allá salió El José Pratula Observen Que linda Que la llevaba Linda Gineteada Ahí se le viene Al suelo Ahí Observen Como Le queda La pierna Se la aprieta Y bueno Doble quebradura De fémul Dos costillas Los riesgos De este duro Deporte Que es La gineteada Ahí lo ven En cámara lenta Para que ustedes Dejó ser En vez Le queda la pierna Y todo el caballo Arriba de la pierna Terrible Terrible Lo que le pasa A este gran amigo Al que le mandamos Nuestro cariño Nuestro saludo Y que estaba deseoso De ver Que era lo que le había pasado Porque no se acordaba Ahí está Este que vemos Es Amadeo Benavides Y yo digo Cuando vemos el fútbol Y vemos que Apenas un trancaso Se quedan revolcando En el suelo Una hora Entran la ambulancia Hacen Y estos muchachos Que se golpean Pero que se golpean De verdad Están domingo a domingo Pues calzándose Las espuelas En los campos De gineteado Ahí está El ganador Amadeo Benavides Al estilo De gineteando Y por el rural Y el negro Margarich Contento Mirá como observa Ahí está Claro que sí La sonrisa Seguramente del negro Porque Bueno Es uno de los grandes tropilleros Sin duda Que tiene la provincia De Buenos Aires Están los vasquitos Tegui Listos para hacer Hola vasca La monta Cuatro espuelas Ahí están Ahí están Atándose Ya Este Las espuelas Todo preparado Todo listo Este espectáculo Que llevan Por distintas partes Del país Los vasquitos Ahí está Y observen Como Espolean Ahí no van Agarraditos Van gineteando Ahí está Mirá Mirá la vasca Lo que es Y va atrás Ella es la que tiene No como Este Se acostumbra Que la mujer va adelante Y va teniendo Muy bien Así culminaba Este homenaje Este reconocimiento A José Álvarez En La Fortinera Un lugar Espectacular Y seguramente El negro Al caer la tarde Se le habrá caído Una lágrima Al ver Que tanta gente Lo quería Que tanta gente Lo acompaña En este momento Que para él Hubiese sido El más lindo De su vida La inauguración Del campo De gineteado A La Fortinera Pero quedate Tranquilo El negro El gurí Ahí está Facundo Va a seguir Tus pasos Y la fiesta De La Fortinera Va a ser Una de las grandes Sin lugar a duda Desde donde Cacho Ledesma Le dice Simplemente Como de costumbre Hasta la vuelta Paisano